Vamos al concierto en mi nueva limusina El coche de poli se alargará un montón Tiene piscina con televisión Con sonidos a margoyón Mucha ropa le probarás Y al concierto irás muy guay Toca y baila con paz Son el supercoche de moda y el concierto de rock ¡Eres Fashion Poli!